Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Souls, mi nombre es Atox Y bueno pues, antes de ir a donde os comentamos Vamos a hacer un par de cosillas, me habéis dicho que por donde está nuestro amigo y compañero Artorias hay una cosa Pero aparte voy a volver aquí atrás un momentito Que no me lo habéis dicho, pero yo lo sé Que tenemos aquí Dos de estos, ¿vale? Son una versión descafeinada Del bicho este Bueno, descafeinado a mis cojones Que me ha matado, por eso digo La idea es intentar pillarlos y comortarles la cola Digo que es la idea Pero No lo veo, ¿eh? No lo veo yo, ¿eh? Lo mismo paso A ver A ver, señores Vale, creo Creo que no, ¿eh? Creo que la idea va a ser que no Si me quitan la mitad de la vida Así No 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 Quiero jugar ¿Dónde estoy? Venga, hasta luego Uh No No Lo siento, pero no Lo he intentado, pero no Total Era para conseguir un arma Era para conseguir un arma Que no voy a usar Pero bueno Bueno, pues vamos a hacer lo otro ¿Vale? No sé dónde es exactamente Pero bueno Pues nada Vamos a ir a la zona donde estaba Artorias ¿Vale? Aunque juraría que haya venido por allí Pero Pero bueno Que da igual Es que eso de morir Tres veces menos de cinco minutos No me convence, ¿vale? Y ya Así mejor También me he dejado Algo que creo que me interesaba pillar, ¿eh? Así que voy a explorar esta zona No sé en qué parte era Si era en la otra parte de atrás o aquí Lo voy a intentar, pero No me convence la idea, ¿eh? Oh, Dios Mal hecho Vale Quiero ver cómo Mierda Solo no me acordaba de esto ¡Oh! Me pillaron Ok Vamos a ver Tío, lo de los gigantes Es un poco exagerado, ¿eh? No, compañero Ah 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 ¿Dónde era eso, eh? Perdona, pero estaba detrás suya, ¿eh? Te mueras, coño Uy, a ver, no me doy Me parto Vale De nuevo Creo que no es aquí Es una zona que vi Que dije yo Ahí no me acerco Ni con un palo Pero no me acuerdo dónde era ¿Vale? Y creo que era por el otro lado Sí, era por allí No sé ¿Lo ves? Ahora lo he visto No lo he visto, pero no lo he visto Y para ir para el otro lado Necesitamos dos cosas Primero bajar No es por aquí Uy, que te caes Qué gracioso eres, ¿no? Sí, con esta cara Bien, ¿no? Muy bien Okay ¿Vale o no? Ulyssil Has brought the abyss upon itself Fooled by that toothy serpent They upturned the grave of primeval man And incited his ornery wrath Eso digo yo ¿Se acordáis que este señor en teoría También viene del futuro O del presente ¿Vale? Eh, pero bueno Ok Ahora, si veníamos... Esto es el ascensor, ¿verdad? Yo vine por aquí Y aquí está el ascensor Correcto Me gustaría pillar ese objeto ¿Vale? Bastante valioso Madre mía, qué mala cara Y me gustaría pillarlo Aunque ahora mismo no recuerdo muy bien Por dónde era Voy a intentar cargar a... Casi ¿Ha cargado uno? Me cargado Vale, esto no ¡Vaya! ¡Vaya! Casi Pero dónde va Se ha girado sobre sí mismo 560 grados Más o menos No me gusta nada ese ataque Sobre todo cuando me da Sobre todo cuando me da ¡Ah! No, 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 no Bueno Bueno Muy bien Eh Estoy sin tener muy claro dónde es ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Es ahí Ay, qué tonto soy No es broma Es ahí en el lago ¿Puedo? Yo creo que puedo, eh Madre mía Tengo gente detrás Oh, Dios Ya empezó ¡Ah! Te caíste Casi ¡Ah! ¡Ah! Y ya ¡Eh! Perfecto Hay otro de estos, ¿verdad? Sí ¿De acá? Uy Desagrada el aviso ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué me río? Y ya está Vamos así Y una losa de titanito azul ¡Hala! Ya podemos seguir Como nuevo, eh Como si no hubiera pasado nada Debería de volver a Ja, 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 pero bueno Da igual ¡Hala! Ahora No sé muy bien a dónde hay que ir Era Desde donde Artorias A la izquierda Que quizás sea No lo sé Yo juraría haber mirado por aquí bien Pero bueno Por aquí no es, ¿no? A lo mejor es a la izquierda Para allá ¿Sabéis lo que quiero decir? Aquí no es, ¿no? Tiene pinta de que no Por este lado no Buena suerte A lo mejor es Desde aquí Para esta izquierda Aquí obviamente no Vaya hombre Vamos a ver Unidad izquierda Desde donde Artorias A la izquierda, tío A menos que sea por aquí abajo Pero no parece que pueda bajar, eh O sea, sí que hay cosas por ahí Pero no No sé, tío Aquí, por aquí Juraría haber visto Un Un camino o algo Por aquí, ¿no? ¿What? Ah, amigo Esto tiene pinta de conectar Con la parte de abajo, eh Pero es que no Por aquí puedo Ay, por aquí, coño Saltar ¿Eh? No parece Vale, ¿veis? Esta es la parte que me habéis dicho Justo debajo Uh ¿Qué hace? ¿Es cosa mía o se le ha tirado el cuello? Bien Dale Son como los de esto ¿Cómo se dicen? Como los de New Vegas Joder Los No A los aceptadores nocturnos Son mitad lobo, mitad serpiente Bueno Los otros eran coyotes Pero bueno, me entendí Esto me habéis dicho Que es una zona muy divertida O sea que Os voy a odiar por esto Pero bueno Hay que venir Hay que explorar Que si no después Se te olvida No me olvida, va A esta calle No Casi Tienen poca vida ¿No? Porque las aún Eso creo que el hecho Que acabo de hacer un overkill Ah, muy bien Necesitas cola Oh, Dios Eso es el lago ¿Os acordáis? Aquí es donde estaba el El de esto, vaya Nos vamos a enfrentar Ahora este No me digan más Bien Este es el lago Donde estaba el guardián La hidra, vaya Oh, Dios Oh, Dios Ok, perfecto No hay ningún problema Ok ¿Y ahora qué? Por cierto Aquí había un lagarto De cristal Pero no No ¿Por qué? Ok Muy bien Vale ¿Y ahora qué? Bueno, pues no sé Cuál es la gracia De esto Yo voy a intentar Volver para arriba Porque si tengo Que correr hasta el fondo Me parece que no lo voy a hacer ¿Vale? Ahí viene ¿Vale? ¿Ahora qué? Ya no me puedo Ahí parece que hay Una especie de Ahí por ahí Me puedo ir tirando Pero no creo que eso Marque ninguna diferencia Obviamente hay que hacer algo Pero Trampas sombrosas Que te lo ponen Te lo pintan como que por allí Mejor no vayas Tendré que bajar por aquí Es que no me apetece Volver a morir ¿Sabes? Pero Algo tiene que haber Oh Dios No 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 Tengo que curar ¿Vale? Aunque de no esto de la vida no parece que marque la diferencia aquí ya, intento correr, ¿no? eh, te pillé no pues, vale pues, muy bien pues no vamos a ir para allá, ¿vale? vamos a ir al municipio o al sil como se diga y vamos a jardines actuales ¿cuál es? la primera hoguera ¿no? antes no estaba disponible, creo pero no voy a ir para allá hasta que no tenga más información al respecto, ¿vale? porque voy a seguir muriendo en un subnormal y no me apetece ya volveré que, por cierto, desde que apareció el dragón, han estado apareciendo algunos espectros negros, NPC, ¿vale? enemigos, pero que no me hace ninguna gracia la idea, la verdad buenas tardes de hecho, los gigantes de piedra se han convertido todos en en espectros negros o eso me parece esa impresión me ha dado de hecho, ahí hay una señora espectro negro, ¿vale? y eso me da muy mal rollo y esto en teoría se supone que es la corrupción de esto porque me ha dado ni puta gracia bueno, yo voy a seguir por aquí, ¿vale? no me acuerdo muy bien por dónde era pero vale ¡buah! esta me fue en reventa de un ataque de esos mágicos bueno, que no son espectros negros estas, ¿vale? ¡ah, muy bien! ¡ah, muy bien! estrategia 100% ¿eh? ponte en medio de los tres es lo mejor que puede hacer ok, vamos a hacer esto bien ¿vale? perfecto perfecto, sin problema todo bien todo correcto a ver, que no lo habéis entendido mi plan desde el principio era acercar un poco el sitio de muerte para recuperar mis almas y no hacer agro a la gente ¿vale? que no lo habéis entendido vale este era mi plan desde el principio y ahora va así y el cabezón este le hago agro ¿veis? si es que estaba todo pensado ¿lo veis? y ahora podemos hacer así este era mi plan el señor almeja sigue ahí vuelve a estar ahí quiero decir el que matamos ¿acordáis? ¡oh! ¡eso que es! vaya esto sí que no me lo esperaba pues este me puede matar de un ataque con la tontería ¡uh! ¿qué pretendes? ¿perdona? esto es por culpa del puto dragón ¿vale? muy bien ok acabo de volver a morir aquí abajo justo donde la tipa esta de negro llamemos la señora gótica de brazos largos ¿vale? porque se le ha dado por conjurar algo mientras yo corrí hacia ella como la última vez y la anterior y la anterior se le ha dado por conjurar algo y y me ha lanzado a ese algo y he muerto cosas que pasan te mueras de hecho estaba con la misma vida que tengo ahora y me ha dado ¿vale? ahora ahora no lo ha hecho pero antes sí y me ha matado una gracia ¿a que sí? un humor ¡eh! ¡eh! me hago eso un humor muy bien y seguimos teniendo el problema de allá abajo ¿vale? o sea ese bicho no me convence a mí nada no os voy a mentir la verdad no pero nada así que mmm no lo sé voy a seguir intentándolo un poco más hasta que vea que no y ya entonces pues ya hablamos ¿vale? pero bueno de momento yo creo que voy a poder intentar atraer este si atraigo a este lo mismo atraigo el agro de los otros también y estos tres a la vez tampoco me supone un problema pero bueno no pero lo que no sabían es que mi plan desde el principio fue farmear titanitas grandes ¿verdad? por favor ahí está no, 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 no si quiero que venga ahora sí ahora sí me gusta que por cierto madre mía lo llevo todo ¿eh? de juerga no era eso no se ría señora que es de muy mal gusto está oil la neblina ah 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 no hasta aquí todo bien creo que voy a intentar ¿qué haces? me has liado un montón o sea cada vez que lo ataco me echo para atrás salvo muy bien muy bien genial ok acaba de salir un mensaje muy gracioso que era tras la caída del rey del cementerio el caos desaparece que es cosa de los sirvientes del señor del cementerio ¿vale? ¿qué significa? que los espectros negros eran cosas de esa gente no era del dragón ¿vale? así que ya no hay espectros negros de hecho este ha desaparecido así que todo bien ¿vale? todo entra dentro de mis planes pues nada muy bien muy bien no no tenía mis estatuas no era eso lo que tenía pensado no no sinceramente esperaba madre mía que fancy, sinceramente esperaba que este señor no respawneara, pero bueno vamos a seguir desde aquí por fin hemos progresado o vamos a progresar, en teoría no me importaría que hubiera alguna oera por aquí, vale y lo del dragón, ya lo veremos, vale no tengo ninguna prisa, pero no sé enemigo no me digas que vamos a esto me va a conectar ay, que susto me has dado hijo de puta vaya, las titanitas, si es que era mi plan a más para abajo, claro, sin problema tú, 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 fuera ay, Dios eso es una hoguera, o... eso es una hoguera, ¿verdad? como veis si es que yo sabía que tenía que venir hasta aquí si es que soy un tonto bueno, voy a descansar en esta hoguera lo primero, vale, y vamos a reparar todo el equipo, lo segundo no hace falta bueno, esto, claro el casco es que no lo llevaba puesto muy bien esto ya es muy muy, a lo... ¿sabéis, no? o sea, para dentro todo ajá, muy bien vamos a empezar viendo los mensajes de ayuda de la gente ajá gracias ay, Dios no era eso pero vale señora, ya, eh molesta y se ríe, claro que se ríe vale 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 ¿ah? ¿ah? no madre mía como me he dado la vuelta ahí, eh no te lo esperabas, compañero que a veces se me da bien y todo cuenta oscura bueno me he tomado un chupito otra vez ¿vale? que está la cosa muy tensa ¿eso qué es? oh, Dios no me gustan las piedras de colores que brillen esto es el mismo lado, ¿verdad? ¿eh? he dado toda la vuelta ¿qué era eso? ¿qué era con enemigo? eso cuidado con... uy, Dios ¿eso qué es? Dios ¿qué va el rollo? ¿por aquí? ojo que son enemigos, eh ¿están viniendo a por mí? que venís a por mí, cabrones tengo la clave aquí ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡ah! ya está la señora otra vez señora, no ahora, joder casi ¡oh, más allá de una! me da muy mal rollito cargarme estos bichos, eh pero me los cargo vamos, llaves tú no dan almas pero vamos va a pena me imagino que para el farming de... tío, es que no sé dónde estás no sé dónde estás ¡ah! ¿qué me ha hecho? ¡ah! yo creo que... digo lo mismo y algo, ¿no? si estaban todos aquí no enemigos más... no, ya ya, ya más adelante de verdad que no hay nada aquí vale ¡uh! está aquí ¿pero ahí puedo bajar o...? ajá tío, aquí tiene que haber algo mira esta de rollo ¿no? pues no ayuda tío, puta, ¿este es más grande o me lo pones a mí? casi no me he muerto de casualidad ya me oscura ¡uh! eso es piromancia porque a mí me pone creo que esta gente no ignora los escudos, eh así que a cortar se ha dicho ¡uh! súper grande ¡hostia, puta! esta es más grande ¿le quieres dar? que es una puta linterna pagada por favor pero me está esquivando te doy con esto ¿cómo es? ¡ah! ¡ah! esquiva esto ¡ah! venga ya está ¡ah! he bajado un poco a los bestia pero pero vale podría haber bajado por aquí perfectamente se ha lanzado muy a muy a lo loco o sea sin preocuparse por su integridad física la cual creo que no tiene pero bueno cuidado con tender una en boca cuidado con hechicero más cuidado con hechicero otra vez ¡ah! mírala mira dónde estoy ¿eh? nada me dan ¡eh! ¿quién se ha reído? no yo prefiero así ¿sabes? cuatro flechas y estamos listos no me tengo que acercar ocho cuatro ¡jajaja! ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¡ojo! 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 tú llevas esto ¿qué haces? ¿qué? ¡y! ¡el lobete! ¡el lobete! ¿no? bueno digamos por mí eh casi ¡eh! ¿Qué has hecho? ¿Perdona? ¿Se acaba de matar? ¿O me lo ha parecido a mí? Hola, es Lobiti Y ya Todo grande purificador Es el escudo de la historia, es verdad Estoy sin frascos, por cierto No sé si habéis dado cuenta Así con las tonterías Como que me los he ventilado todas Bueno, a ver No está mal 80, 80, 80, 70 Y mucha estabilidad Eso siempre mola ¿Da algo especial? Sí, pero los que no defienden del físico Al máximo O casi al máximo No Un montón de estabilidad, eh Sin mejorar 77 Lo cual siempre mola Bueno, ¿qué hago? Aquí Me gusta ir para arriba He llegado donde yo creo, ¿verdad? Correcto Muy bien Pero, ¿eh? ¿Veis? Me hace espectro El negro ahí Es raro que estos No se hayan quitado Si se ha quitado El de abajo No se me matarán Ahora me imagino Lo peor es que no dan más experiencia Muy bien Pues... Vale ¿Esta señor qué? Dica que es lo suyo Muy bien Muy bien Muy bien Pues entonces La vera ya no me sirve de nada, ¿no? Si he adelantado un montón La hoguera que... La hoguera a la que llegamos Me va a retrasar Más que otra cosa Tendría que de nuevo Yo creo que la mejor opción es Quedarme en la hoguera santuario ¿Vale? Y desde allí Repostar los frascos ¿Vale? Hola ¿Tú? ¿No? ¿Tú? ¿No es la alma del hombre Que cae en este esposo? ¿Tú? Él fue un amigo adorado Quiero pagar respeto con esa alma ¿Era dispuesta a la parte? ¿Tú? 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 Si después no las uso ¿Tú? Que bien ¿Ya está? Otra vez Bueno, estos eran los dos Ah, sí, ahí ha rebanado Ahí ya fui Vale Vale, la pregunta es ¿Puedo ir desde aquí hasta? ¿Puedo ir desde aquí hasta? Qué tirosos son, de verdad ¿Eh? ¿Qué ganan a la gente haciendo eso? O sea No vas a ver a la gente cayendo en tu trampa Por así decirlo Y encima no hay recomendación ¿Vale? No vas a ver a la gente cayendo en tu trampa No te vas a poder reír de ello Salvo en mi caso, ¿no? Pero bueno ¿Puedo? ¿Puedo ir a esto? No puedo Notificar el mensaje Por cierto ¿Cómo coño ha subido ahí arriba? Sí, imagino ¿No? Da igual Da igual Bueno, pues eso Eh Una morra municipal Imagino que es allí, ¿no? La otra Sí, porque había rejas y todo eso Pero de nuevo Sigo pensando que lo mejor sería ir al Al santuario Repostar Y luego Desde el santuario Andando Hasta el transporte que hemos activado ¿No? Lo cierto es que este juego Este DLC Hace mucho más de Ay, me pica la pierna Eh Que este Como iba yo diciendo Que este juego hace mucho más uso De las mecánicas que Que se Que se Luego se repiten En el resto de los De los juegos de la saga Que es primero Eh Que puedes viajar Por todas Las hogueras Si se dais cuenta Está La del jardín La del santuario La del municipio La del esto Puedes teletransportar A todas ellas Cosa que no se hace Durante En todo este juego ¿Vale? Y aparte El resto El que haya Muchísimos atajos Prácticamente Cada una de las zonas Que hemos visitado Tiene su atajo propio ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea Eso Eso que En este juego No se hace tanto Con el DLC Si lo hicieron Pero bueno Eh Espérate Una piramancia Se llama oscura Es como la combustión ¿No? Pero Tope fancy Me gusta Pero voy a quedar Total El otro Ostizo No lo uso ¿Vale? Bueno Como lo dicho Lo vamos a dejar aquí Hemos avanzado al final Después de tanto Atasco Pero bueno Todo ese atasco También fue Para conseguir Una losa De titanita azul Que me va a venir bien Para Seguir mejorando el escudo Cuando podamos Y mirad Lo del dragón ¿Vale? No os preocupéis Pues eso Lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo